Bueno, el siguiente premio es para la categoría Pequeños Realizadores Adolescentes. La película es Un pedacito de selva en la ciudad. Gracias a la preferencia del público, el documental Un pedacito de selva en la ciudad, realizado por tres adolescentes de la comunidad Xitivo Conivo de Cantagallo, ganó el premio en la categoría Pequeños Realizadores Adolescentes de la tercera edición del concurso internacional Mi Primer Festival celebrado en Lima. Los tres fuimos sinceros en decirles sobre nuestra comunidad, decirles de lo que no nos gusta a nosotros, que nos digan o a veces las burlas que hay y mostrarles sobre nuestra cultura. Con el documental ganador busca mantener viva la cultura Xitivo Conivo plasmada en sus cantos y textiles. La cinta captó la atención de todos los niños existentes a la votación que se realizó en diferentes salas de la capital. Estoy muy emocionada y muy orgullosa. Gracias a todos por haber votado. Y nada, agradecerle a todos por haber venido. Gracias. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra selva, de la Amazonía. Nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y creo que eso le llamó la atención y les gustó mucho al público. Las adolescentes se mostraron orgullosas de haber obtenido el galardón y de darle esta alegría a su comunidad que está saliendo adelante a pesar de las adversidades. Me emocioné mucho al ver nuevamente mi casa, mirar a mi papá, a mi mamá en el video, en el documental que hicimos los tres. Y gracias a mi amiga, a nuestra amiga, a Ibi, me gustaría hacer otro documental más para mostrarle al mundo que seguimos adelante. Por su parte, Betty Contreras, directora de Mi Primer Festival, destacó la importancia de esta iniciativa cultural que ya trasciende los límites de nuestro país. Recibimos más de 250 cortos de todo el mundo, de Grecia, de China, de Suecia, de Argentina, de Perú, de Guatemala. Creo que es más grande de lo que imagino, imaginamos. Creo que no medimos la dimensión de lo que es, es un esfuerzo gigante. Entonces es como que sí, estamos sembrando semillas, ¿no? Caroli, Cristi y Toni forman parte de NASCAP, Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Shipivos de Cantagallo, Perú, organización a la que Infant acompañan su proceso de formación. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias.